Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues estamos aquí con unos trabajadores despedidos, familia, pero ¿saben qué es lo sorprendente? Que ellos ya tienen más de 20 años de haber sufrido el despido de su trabajo, de su fuente laboral, y fue un despido injustificado. Les comentaba yo cuando platicamos la primera vez, oigan, y que cerró la empresa y seguramente esta empresa está en quiebra, sus dueños quebraron, sus dueños han de andar a pie, y me dicen que no familia, cerraron esta empresa y criaron otras empresas, otras empresas de autotransporte. A ver, aquí nos vamos a presentar, este, ¿cuál es tu nombre? Y su nombre, perdón familia, pero, a ver. Pues buenos días a todo tu público, Nancy. Fuerte, fuerte, fuerte. Buenos días a todo tu público, Nancy, y este, Félix Hernández Maldonado, la vez pasada no les di mi número de teléfono, pero adelanto, ¿no? 775-119-8583, para que el que quiera estar en contacto con sus servidores. Así es, y bueno, ellos nos contactaron en el Senado. Roberto Alaniz, mi teléfono es 5641-1614, y soy ex trabajador de Tres Trellas de Oro. Ok, ¿con sede en dónde fue? En la Ciudad de México. Buenos días, público. Mi nombre es Juan Luis Javier Aras Camacho, y soy trabajador de Transportes Norte de Sonora, del mismo grupo de Tres Trellas de Oro. Buenos días, compañero de Londres, Jaime Javier Torres, y represento a muchos compañeros del transporte norte de Sonora, y estamos aquí con la señorita Nancy, buscando una solución a nuestro problema. Ok, y familia, bueno, pues ellos son de los autotransportes que en aquellas fechas, hace 20, 25 años, Flecha Roja, este, bueno, muchos autotransportes que pues se pasaban de listos, ¿no? O se intentaban pasar de listos, y pues desgraciadamente con el contubernio, con el gobierno en aquel entonces, Salinas, Cedillo, que se olvidaron de las huelgas familiares, y del apoyo a los trabajadores, a los obreros, empezaron a los cochupos con las centrales sindicales, la CTM, la CROM, todos esos organismos sindicales empezaron a recibir dinero, y pues se olvidaron de representar a los trabajadores, y ahora, bueno, me decían ahí en el Senado de la República, que fue donde nos contactamos, que pues ellos tienen una esperanza de que se retome. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy bien fiscalizada la empresa, tiene recursos la empresa para liquidar a los trabajadores, tiene bienes para que se liquiden, o más bien se vendan esos recursos, y les paguen a los trabajadores, entonces a ver si es cierto esta reforma laboral nueva, que se está implementando ya con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ellos tienen esa esperanza de que por fin, pues se les paguen sus liquidaciones. En efectivo, Nancy, nosotros estamos aquí contigo, siguiendo o dándole seguimiento a nuestra demanda, que es justicia, justicia para los trabajadores del autotransporte. Y como decías acertadamente, los señores, pues en realidad, ¿qué les preocupa? Si hasta la fecha vemos con tristeza y con desánimo todo lo que ha pasado, y más que nada las autoridades, o sea, a las que hemos asistido, que nos, no podemos negar que nos abren la puerta, pero para darnos una respuesta negativa o poco alentadora. En la Secretaría del Trabajo le echa la culpa a la Junta Federal, la Junta Federal le echa la culpa a la legislación que está mal proyectada, la Secretaría de Gobernación no interviene, los derechos humanos, esto fue una grosería para nosotros, el que nos diga que la ley laboral o el derecho al trabajo no contempla los derechos humanos. Pero una serie de cosas que hemos padecido con estas gentes, que como dicen, son los ares del transporte, y que son unas cuantas familias, como tenemos identificado a nivel nacional, que todos los grupos de intereses son familiares, familiares, familiares. Entonces, queremos nosotros, por este medio, o a través de ti, hacer llegar nuestra demanda, nuestra denuncia ante el presidente, que en el mes de enero comentó que todos los juicios laborales que se encontraban en las juntas iban a tener una solución pronta y expedita, pero nosotros apelamos a su declaración en el sentido de que este no es un año ni dos. Entonces, aquí nosotros ya pertenecemos tanto a la ley anterior, a la ley más anterior y a la ley más anterior. Lo que queremos es que se haga justicia, y no lo más en que les paguen a los trabajadores, sino que la empresa pague cinco años de penalización al seguro para que se reactive el seguro, porque los compañeros no tienen ni derecho a eso, al seguro social. Y lo que nosotros estamos pidiendo es, ¿por qué esto de los cinco años de penalización, con el salario actual, para que ellos tengan derecho a una pensión, y se retiren dignamente porque no tienen 20 años como el juicio, 25? La mayoría tiene arriba de 60 años. Ahora, algo importante, vamos a hacernos un poquito para acá para que nos den. Se cierra esta empresa, Tres Estrellas de Oro, y se convierte en qué empresas están ahorita funcionando y que forman parte de los consorcios de estos patrones, expatrones que ustedes tenían. Bueno, queremos aclarar que no nada más eran Autotransportes, Tres Estrellas de Oro. Tenía sus filiales que eran Corsarios del Vajío, Norte de Sonora, Tres Estrellas del Norte, ABC, Transpacífico. ¿Y todavía siguen funcionando esas empresas? Las que mencioné al principio, por las que fueron cambiadas ahorita actualmente. Ajá, eso es lo que nos interesa, para que sepa la familia de Oro Sólido, que son empresas que cambiaron los nombres, la razón social, pero los dueños siguen siendo los mismos, familia. Autobuses Interestatales de México, Promoción Alfir y Transpacífico, entre otras. Ajá, ¿y que corren de dónde a dónde? Que corren de diferentes partes de la República, del sur al norte. Aclarar también que estas personas, aclarar también que estas personas que menciono, Sáenz Alcántara, Alcántara Rojas, son, como dije al principio, sales del transporte, porque son los que se adueñaron también de Flecha Roja de Acapulco y Quiliales de Flecha Roja de Acapulco. Entonces, ellos prácticamente tienen copado más del 70% del transporte en el país. Ahorita, nosotros queremos que comparezca ante la Junta el presidente del Consejo de Administración, de nombre Bautemo Martínez García. Es el que está al frente de este consorcio del transporte y que por angas y mangas o influencias o no sé qué es lo que pase, que la misma autoridad dice que no tiene la facultad de sentarlo con nosotros, a pesar de que ya hubo un dictamen de parte del Senado de la República, donde en la legislatura pasada, el Senado, en una reunión de trabajo con su servidor, hicimos un proyecto de dictamen con el secretario particular de la senadora Dolores Padierna, ahora diputada, y ella fue la que subió al pleno este proyecto y fue aprobado en el pleno por la mayoría de los diputados de los diferentes partidos para que se hicieran unas mesas de trabajo, las cuales la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Junta Federal, la Secretaría del Trabajo, pero nunca se llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque el presidente decía que la empresa no se presentó. Entonces, derivado de esto, nosotros le dimos seguimiento, desafortunadamente vino el cambio de gobierno y ahorita nuevamente como si volviéramos a empezar. También hacer alusión a algo extraño que pasa en nuestro México y que como dicen gente de otros países, en México todo se puede. Pero es increíble que lo nuestro no se haya dado una solución, pero sí tenemos documentos donde no existió esa venta, donde los socios de Estrella Blanca, que son las que absorbió a estas empresas, haya antecedentes de compra, ni de los socios del consorcio de Tres Estrellas de Oro, no existe acta o documento alguno que hayan aceptado la venta. Entonces, ¿qué fue esto? Fue dicticio. Para deshacerse de los trabajadores, de las liquidaciones. ¿Cuántos trabajadores son? Ahorita actualmente alrededor de unos 2.400, pero en su momento de la empresa nomás que menciono, Autotransportes 3 Estrellas de Oro, 7.000 trabajadores, más unos 3.000 de Norte de Sonora. ¿Y a nadie se les liquidó? ¿A nadie se les... A varios se les liquidó, pero el trabajador, ese es el problema que tiene aquí en México. El trabajador por la falta de recursos no puede enfrentar un juicio, no puede sostener un juicio, porque es caro, bastante caro aquí la autoridad. Sí, le apuestan al desgaste, al cansancio de los trabajadores. Ahora, ¿no podría ser un llamado a la Cámara de Autotransporte? ¿O cuál cámara rige esos? O ellos son los presidentes de la Cámara. La Cámara del Transporte. ¿Cómo se llama? ¿Canacar? Bueno, ¿cómo se llama? No, este... Bueno, la Cámara del Transporte está representada por Arturo Sánchez de la Peña, que era el presidente, o es el presidente también, en su momento fue el presidente del consorcio de autotransporte de Pasaje. Bueno, pues sería interesante también pedir alguna revisión, alguna auditoría, ¿no? A ver, aquí el señor... A ver, don Roberto. No se sale de acá. No le doy, muchas gracias. Nancy, el otro se olvidó. Que le den la voz al pueblo. Estamos muy agradecidos, porque nosotros tenemos 25 años luchando contra este Goliath, porque es un consorcio impresionante. Fueron una empresa beneficiada con el Guaproa. Sí, una empresa beneficiada con el Guaproa. Que ahora le ganamos los juicios y no aparece, es una empresa fantasma, no existe. En todos los documentos que tenemos, por eso son esos 25 años, y han apostado a cansancio. Lo que pasa es que hacen las chicanadas con los notarios, con los jueces, desaparecen escrituras, abren otras. O sea, lo que se está quejando aquí mucha gente con el presidente. Es correcto. Con los jueces, los notarios. Exactamente. Toda una corrupción, pero a lo máximo. Desde el señor Vicente Fox, que fue el causante de que, aquí traemos los documentos, de que junto con un notario, no voy a decir el nombre, es su hermano de la señora de, la secretaria de Gobernación, la Olga Sánchez Cordero, que fue el notario, su hermano, de Sánchez Cordero, que fue el encargado de los préstamos del Guaproa, y cuando pagaron el Guaproa, hay una corrupción impresionante de que nosotros nos hemos venido dando cuenta. Pero aquí hay una pregunta. Pues es presente, el notario estuvo presente en esos préstamos. Aquí la pregunta es concreta. La Junta Federal de Conciliaciones es un elefante blanco que no sirve para nada. No tiene la capacidad para sentar a los empresarios a sentarse. Nosotros que hemos nos dado cuenta de tanta sinvergonzada corrupción, porquerías que hay en nuestro país. La verdad nosotros lo amamos, somos gente trabajadora, pero lo único que queremos es justicia. Lo que le pido a través de usted, de este medio, de este canal, que Juan Pueblo ahora puede hablar, que le haga esta pregunta al señor presidente de la República. Tenemos la edad de él, nosotros somos líderes que tenemos luchando 25 años. Él tuvo 18 años para pelear la presidencia. Nosotros hemos estado al contacto con él en otra camadería, pero hemos estado junto con él en esta cuarta transformación. La pregunta es esta concreta. Quiero que por favor haga un rescate de los trabajadores, así como un rescate de empresarios. Nada más eso, que haga un rescate de trabajadores. Que vaya a la Junta Federal de Conciliación y el vitraje. ¿Cuántos expedientes y cuántos años y cuántos trabajadores hay ahí? Yo creo que se lo vamos a agradecer más que los empresarios que están en la luna, viviendo de las fortunas. El consorcio del Grupo Seguida Blanca son 21 líneas. Imagínense cada cuánto. Son los mismos. Son los mismos. Los Alcántara. Exactamente, los Alcántara. Son 21 líneas que hay aquí, que manejan ellos. Imagínense cada autobús vale 8 millones de pesos. No tendrán la capacidad para liquidar a los trabajadores. Claro que sí lo tienen. Lo que no quieren es pagar. No tienen la voluntad. ¿Por qué? Porque no hay un gobierno que se lo siente. Ven y ven, paga. Ven y paga la deuda. ¿Cómo si se les pagó el Joapro y ahora no quieren pagar? Ahora que los trabajadores ganaron los laudos. Porque son los laudos ya son hechos. Los laudos condenatorios no quieren pagar. O sea, ahora sí no pago. O sea, de eso no se vale. Ya queremos justicia. Ya hemos caminado. Es un peregrinar aquí en la Ciudad de México atrás de todas las secretarías. Tenemos todos los documentos. Tenemos todo documentado. No estamos hablando de la voz de la boca. Si no tenemos todo documentado. Eso no tenemos. Muchas gracias porque nos hayas dado voz. Gracias a ustedes por tener el valor. Nancy. Nancy, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. Bueno, familia, pues ya lo dijo aquí el compañero todo. Y pues ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado. Y nos vemos más tardecito en otro video. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.